Jamie fue víctima de un atentado por parte de Titano y al terminar su show quedó tirada en la tarima. Ella quedó gravemente herida y fue llevada al hospital. Todos se pusieron muy tristes al verla en ese estado. Y veremos que Juancho se acerca llorando a ella. El detective Botero no quiere dejar pasar a Charly a ver a la reina, pues sospecha que tuvo que ver algo con esta tragedia, pues él es sobrino de Manin. Y vemos que Titano aprovecha que la reina se queda a solas y se acerca a ella para terminar con su trabajo. Él intentará asesinarla nuevamente. Y tú dinos, ¿cómo crees que la reina logrará salvarse de este segundo atentado? ¿Titano será descubierto? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico. Joda, qué capítulo, valecita. Joda, quedé pero... ¿Ahora quién me duerme a mí? Quedé con la adrenalina del full, me vale. Van a pelar a la Jamie, vale. Joda, le van a dar de baja, vale.